él es 003 miller santos chablé un joven yucateco de 25 años que tiene uno de los nombres más raros de méxico se hizo viral luego de que ganara un concurso en una pizzería local miller como le dicen de cariño aprendió a vivir con su nombre incluso ha sufrido bullying fíjate que tuve un poco más de burlas digamos en la universidad que en la infancia porque la infancia pues prácticamente yo desconocía mi nombre número uno número dos al momento de empezar a saber sobre sobre mi nombre yo creo que sufrí lo que se le llama hoy bullying porque hubo hubieron algunos comentarios no muy apropiados digamos y pues bueno yo creo que lo sufrí más en la universidad digamos su nombre tiene historia nació en yucatán pero vivió parte de su infancia en los estados unidos cuando sus padres migraron a partir de los 14 15 años me fui bueno yo me di cuenta que así me llamaba porque de pequeño y yo no sabía cómo me llamaba verdad hasta que mis padres mi padre en específico me comentó lo siguiente sabes que hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y pues bueno al momento de escudriñar mis documentaciones mi acta de nacimiento mi cur entre otros y me fui dando cuenta que había ese 003 en números originalmente son números y pues bueno yo yo tuve la curiosidad y yo le pregunté no de cómo surgió esto y me comentaba que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el 003 y digamos que yo soy el tercero y pues bueno afortunadamente o desafortunadamente mis hermanitos no se llamaron así como yo evidentemente con números 003 miller es licenciado en gestión de desarrollo turístico y docente aunque es un hombre es poco común también lo ha destacado y y y y y y y y ¡Suscríbete!